El motor que desempeña el aeropuerto para el desarrollo económico de la ciudad y de las ciencias. Y además, cuesta de mi vida de mi salida, a los datos de este aeropuerto que ha aburrido. A todos los trabajadores, una regalidad. ¿No considera usted un atraso el peligro, otra vez, certificado de residencia? Bueno, la primera pregunta a la que se refiere, lo que estamos haciendo es poniendo en valor a N aeropuertos, usted sabe que me encontré, lo sabe seguro bien, con una deuda de 15.000 millones de euros que tengo que pagar.